Hola, este es un televisor LG al cual ya le hemos reemplazado algunos de los leds del backlight. Ya sabemos que cuando la falla de que suena pero no se ve nada, o en algunos otros televisores, pues cuando se quema uno de los leds, ya no prende. Pero también es ocasionado por la quemadura de los leds, como le digo. Entonces fue necesario reemplazarle esos leds individualmente. Pero sucede que cuando uno cambia los leds, nuevamente puede volver el televisor porque vuelven y se le queman. Entonces es necesario hacerle un ajuste al voltaje de alimentación del backlight para que este problema no nos vuelva a suceder. O sea que entreguemos el televisor funcionando y que ya quede trabajando permanentemente con el cliente. Entonces vamos a mirar como hacemos para bajarle el voltaje del backlight y proteger los leds de nuevas quemaduras. Sabemos que la alimentación que sale por este puerto, a este televisor le salen aproximadamente 80 voltios. Este voltaje lo controla este regulador y con este juego de resistencias. Entonces tenemos que alterar el valor de estas resistencias para que la corriente disminuya y a su vez el voltaje. Entonces con un cautín de 40 vatios, observe la punta, podemos empezar a retirar las resistencias una por una. Bueno, ya le retiramos las resistencias, ahora vamos a colocarle una, reemplazando todas las ocho resistencias pequeñitas que tenía ahí. Y vamos a cambiársela por una de un vatio de una vez. Bueno, entonces ahora ya le retiramos las resistencias, ahora procedemos a soldar con mucho cuidado que quede bien la soldadura repartida. Y colocamos una resistencia de 15 ohmios. Porque ya habíamos hecho unas pruebas con otros valores. Y con esta resistencia es que nos da aproximadamente el valor que necesitábamos para la salida del backlight. Entonces vamos a limpiar y vamos a colocar nuevamente la boarda. La limpieza es importante para que no nos queden de pronto fugas pequeñas de corriente por ahí. Así, siempre la suciedad produce alteraciones. Entonces es necesario dejar bien limpio cuando hacemos el trabajito. Ok, ya colocamos la boarda. Aquí está la resistencia que le colocamos. Y ahora pues vamos a medir el voltaje. Vamos a encender, ya prendido. Y vamos a medir pues el voltaje que nos da. Aquí. Y encontramos que nos está dando. 55.3 voltios. Entonces. Obtuvimos pues una. Una buena imagen. ¿Sí? Asegurándonos de que no se nos vayan a volver a quemar. Ninguno de los leds del backlight. Del abuelo. Sonido de que no se vayan a poco.